¡Hola Crackets! Aquí estamos de nuevo en SHAR TV Pesca submarina en poca agua Capítulo 14 Captura de 5 doradas potentes ¡Dorada que! ¡Vamos allá! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Dorada que! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Sí o qué? Me acabo de quedar loco, o sea, estaba haciendo un acecho aquí que es una zona de mierda, porque es una zona de mierda, lana, no hay escondite apenas, y de repente veo una dorada que se espanta, digo, hostia, una dorada, enciendo la cámara y veo que vuelve, pero como una loca, se queda parada, vuelve a asustarse, se queda parada, y he disparado, tiro largo de cola, vamos a verla. ¡Doradaque! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Vamos a verlo. Gracias. ¡Dorada mutante! ¡Dorada mutante! ¡Gracias! Hasta aquí lo de hoy. Darle a me gusta si os ha molado y suscribiros a Shard TV. ¡Hasta la próxima!